Grupo Sander es un grupo de exportación para exportar soluciones TIC innovadoras. Dentro de nuestras actividades está el mundo de la gestión del turismo, potenciar el turismo, potenciar los medios de comunicación y los países objetivos para este año son Chile, Panamá. Las empresas que componen el Grupo Sander tienen una experiencia dilatada, algunas de ellas incluso 30 años. Tenemos una solución para impulsar el turismo en países, tenemos otra solución para agilizar a los medios de comunicación en cuanto a la edición de contenidos y redacción y maquetación y tenemos un producto de gestión documental inteligente que gestiona actividades a partir de la extracción de información en documentos, papel o en otro tipo de formato. Esas son las soluciones que en este momento aportamos al proyecto.